¿Qué hacer en medio de la crisis? ¿Qué hacer en medio de la crisis? ¿Usted ha pasado por crisis, hermano? Sí, sí, sí. Todos. Quizá ahora mismo esté en alguna crisis financiera, familiar, emocional. No sé, hermano, en su trabajo, algo, algo, algo. ¿Verdad? Algo que esté pasando, algo difícil. Que usted diga, yo estoy en un momento que no me esperaba. Pero yo le quiero compartir qué hacer en medio de la crisis. La Biblia nos dice, en primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclá, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclá. Y habían asolado a Ciclá y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Aquí nos estamos encontrando una historia que la Biblia nos narra acerca de David y una situación, una crisis que vino a su vida. ¿Esto sucedió en qué tiempo? ¿Cuál es el entorno de esta historia, hermano? Mire, en este tiempo, David todavía no era rey de Israel. Todavía no era rey de Israel. En este tiempo, David estaba huyendo de Saúl. Saúl era el primer rey, fue el primer rey de todo Israel. Antes se gobernaba por jueces. Gobernaba la nación de Israel. Pero después, hubo reyes. Y el primer rey fue Saúl. Pero Saúl, a lo mejor usted conoce la historia, le tenía envidia a David. Porque cantaran las mujeres, ¿verdad? Y le echaban más porras, por así decirlo, a David en lugar de a Saúl. Y se llenó de envidia y quiso matarlo. Entonces David tuvo que huir. Y huía a un desierto. Se iba a otro lugar. Y Saúl, concentrado y para quererlo matar. Pero entonces, David huye con quien no lo iba a perseguir más Saúl. Y se fue con el archirrival de Israel, que eran los filisteos. Total que se va con los filisteos. Y David halla gracia ante los ojos de Aquis, el rey de Agat. Entonces, halla gracia con él. Y empieza a luchar a favor de los filisteos. Contra los demás pueblos. Y le da victorias, David, a este rey. Y le da más victorias. Y le da la confianza. Y le asignan a David una ciudad. Esa ciudad que estamos leyendo llamada Ziklah. Y ahí en Ziklah, David tenía a su familia, sus hombres, que eran 600 hombres. Ahí vivían en esa ciudad llamada Ziklah. Y todo estaba bien, pero llegó una ocasión donde los filisteos tendrían que pelear contra Israel. Y entonces David se alistó, como siempre, para pelear contra Israel. Pero los príncipes, los otros príncipes también de los filisteos, le dijeron, le dijeron al rey Aquis, le dijeron al rey Aquis que no, que no peleara a David. Que lo regresara. ¿Por qué? Dijo, ¿qué tal que si cuando están en batalla, de pronto David se nos voltea y nos acaba a todos? Y entonces David va a tener la oportunidad para volver a Israel en paz. Porque va a hallar gracia ante Saúl de que nos mató a todos. Entonces desconfían de él y dice, no, no vayas. Entonces Aquis le dice, yo te tengo confianza a ti David, pero no quieren que vayas. Entonces no puede ser. Y se regresa, se regresa David y ya va, ¿verdad? De regreso y ahí nos encontramos con esto que acabamos de leer. Entonces cuando David y sus hombres vinieron a Ciclá, era la tierra que ellos tenían, al tercer día, ¿qué pasó? Los de Amalek ya se habían llevado a sus mujeres y a todas las pertenencias. Y llega David y se encuentra con algo. Y dice, ¿qué está pasando? Y dice la Biblia en el versículo 4 que entonces David y 600 hombres, miren, eran hombres de guerra, hombres fuertes. Entonces, miren, David también un gran hombre de Dios, aliente, peleador, guerrero, ¿verdad? También él junto con sus hombres empezaron a llorar, dice la Biblia, hasta que les faltaron las fuerzas. Ahí usted puede irlo viendo, ¿verdad? Versículo 4 dice esto. Hasta que les faltaron las fuerzas. Era un momento de crisis para David. Era un momento que él, mire, él ya estaba bien. Saúl ya no lo estaba persiguiendo. Ya se había acomodado en Ciclá. Ciclá llegó a formar parte de Judá luego. Pero entonces él estaba ya bien. Y quizá usted también en un momento estaba todo bien. Pero de pronto llega la crisis en el momento en que usted no lo esperaba. Y ya le digo, hay muchos tipos de crisis. Y se hace económica. Usted estaba bien, no había ningún problema. Y de pronto algo sucedió. Se quedó sin trabajo, las deudas, no sé. Algo sucedió y entró en una crisis. De decir, ¿cómo le voy a hacer ahora? Me cambiaron las circunstancias del juego. Y ahora, ¿cómo le hago? Quizá sea una crisis emocional. Con su pareja, no sé. Pero hay muchos tipos de crisis. La crisis, hermano, no le avisa. Viene de pronto. Nadie le avisó a David. Él hasta que llegó dijo, ¿qué? Llega la crisis a nuestra vida sin avisarnos. Incluso, incluso puede venir cuando todo marchaba bien. Estaba todo perfecto. Yo comencé a ir a la iglesia. Estaba todo bien. Y de pronto me sucedió esto. ¿Por qué? Así viene la crisis. Cuando uno menos lo espera. Miren, lo peor todavía. El pueblo hablaba de apedrear a David. Encima de todo esto, la gente quería apedrearlo. Quería apedrear a David, hermanos. Se da cuenta. Era un momento difícil para David. Miren, dice el versículo 6. Y David se angustió mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el mundo estaba en la málvula de David. Se fija. O sea, no le podía, ya estaba mal, ¿verdad? No estaban sus mujeres, la de nadie. Y cuando pensaban, no me puedo ir peor a lo que ya me está sucediendo, todavía la gente, el pueblo, su pueblo, sus hombres, hablaban de apedrearlo todo. Así sucede. Usted dice, pues ya estoy en esta crisis. Bueno, pues déjame ver. Y le viene otra situación. Dice, ¿cómo? Yo no sé si esté pasando, hermano, por una crisis. Pero si no está pasando por una crisis, a la vuelta de la esquina le va a venir una crisis. Se lo aseguro. Se lo garantizo. Le va a venir una crisis. Pero, hermano, cuando viene la crisis, no es tiempo de renunciar. No es tiempo de darse por vencido. Incluso, aunque eso quisiéramos muchas veces. Ya no puedo yo con esto. Ya lo voto. ¿Verdad? Ya, si es emocionada mi esposo, mi esposa, ya la dejo. Ya, ya estuvo. Ya me cansé. Llega a pasar, hermanos. ¿Verdad? Ya no me habla como antes. Ya no esto. Ya no lo otro. Y muchas cosas que llegan a suceder en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero cuando vienen las crisis, ya ves a matrimonial, económica, no es tiempo de renunciar. No es tiempo de dejarlo. ¿Sí? Quiero mostrarte tres cosas que hacer en medio de la crisis. Versículo cuatro, la Biblia nos dice, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Mira, primeramente, primero que te quiero decir en medio de la crisis. Cuando viene la crisis, es un tiempo que se vale llorar. Se vale llorar. Y miren, estos eran hombres. Hombres de guerra. Luego nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Que los hombres no lloran. Bueno, a mí ya no me enseñaron eso. Pero los anteriores, ¿verdad? Les enseñaban. ¡Ahora te aguantes! Usted es machito. Los hombres no lloran. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes le dijeron eso, hermanos? Sí. ¿Sí? Pero miren, David, el que mató al gigantón. El valiente. Y que mató a tanta gente, hermanos. Un valiente. Que todos le tenían miedo al rey David. Y Israel se volvió fuerte con el rey David. Ese hombre lloró. Cuando viene la crisis, hermano, mi hermana, se vale llorar. ¿Sí? No digan, no, yo tengo que aguantar. No, miren, llorar no es darse por vencido y por vencida. Llorar no es renunciar. Le voy a dar unos ejemplos de hombres que también lloraron. Hombres de Dios. El primero, Abraham lloró cuando falleció su esposa. ¿Sí? Jacob lloró por Raquel, pero luego la conquistó. Lloró. La vio, yo no sé de verdad cómo era ella, pero lloró y la conquistó. José lloró cuando se reveló que eran sus hermanos, pero se reconcilió con ellos. ¿Se da cuenta? Neemías. Neemías lloró cuando vio los muros, la ciudad destruida. Pero trabajó para reivindicarla. ¿Sí? El Señor Jesucristo lloró también. Amén. Así que se vale llorar. David lloró, pero mire, no se quedó llorando y lamentándose toda la vida. ¿Verdad? Y me traicionó mi mejor amigo y me dejó una neudota. Y toda la vida arrastrando esa crisis. No, mire, se vale llorar. Llore. Pero no se quede allí. Se quede llorando. Mire, estaba viendo hace algún tiempo acerca de que cuando uno llora, cuando uno llora por situaciones difíciles, uno descansa, porque libera ciertas sustancias químicas que uno descansa. Pero mire, que no sucede lo mismo cuando usted llora porque ve una película. Esas que le hacen llorar. ¿Ustedes lloran por películas o no? ¿Sí les gusta llorar por películas? Sí, ¿no? ¿Sí les gusta? Yo saben, mire, yo no he podido así saltar la lágrima y el moco, no, pero sí siento un nudo en la garganta y siento ganas de llorar. Aunque no he podido llorar. Pero yo, la que me dieron ganas de llorar, no sé si la vieron, ¿verdad? Es la del perrito este que se llamaba Hachico. ¿Se acuerdan? ¿Alguien la vio? ¿Verdad? No lloran con esa. Si no lloran es porque de plano, ¿verdad? Pero lo juegan casi desde la mitad de la película para adelante, desde que muere el señor, ¿verdad? El profesor. Uno trae el corazón aquí, ¿verdad? Y todo. Es tremendo, ¿verdad? Y como el perrito y esperándolo. No quiero hacer llorar ahorita. Pero, hermano, cuando usted llora por ese tipo de películas o de cosas, ahí no libera ese tipo de cosas. Sino cuando usted está pasando por una situación difícil y llora, ahí libera estas sustancias químicas que le hacen descansar. Así que es bueno llorar. Se vale llorar. Dios no puso que nosotros lloráramos nomás para... ¿Nomás? Para ver quién es más débil. No. No significa que uno es débil. Uno siente. Mire, ese llanto, además, además de que estamos vivos y que nos duele, debe significar que reconozco mi incapacidad para solucionar el problema. Y eso nos tiene que llevar a lo segundo que te quiero compartir. Cuando viene la crisis, es un tiempo de buscar a Dios. Es un tiempo que debes buscar a Dios. ¿Sí? Lo primero, sí llora. Como David aquí lloró, ¿verdad? Y todos lloraron, pero no se quedó lamentándose. Él se levantó, ¿verdad? Y buscó a Dios. Mire, el versículo 7 lo dice. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Aimelec. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Ahorita lo vamos a leer más completo. Pero, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué estoy enfatizando? Que David, ¿qué hizo? Buscó a Dios. Así que cuando viene la crisis, crecer en medio de la crisis. Llore si quiere llorar. Llore. Pero levántese y busque a Dios. Eso es lo que hizo David. Mire, él hablaba de apedrearlo, ¿verdad? Entonces él dijo, no, pues, ¿qué hago? Pues me quieren apedrear. Y se angustió. Pero no dijo huyo. Él dijo, necesito buscar a Dios. Hay muchos que cuando viene la crisis se alejan de Dios. Y se quejan de la condición. Se quejan de alguna manera contra Dios. Señor, si tú eres Dios, ¿por qué me permites vivir esto a mí? Y Señor, y esto y aquello y no sé qué tanto. Y se alejan de Dios. Dios nos llega a pasar, hermano. Muchas veces nos alejamos de Dios en lugar de acercarnos. Muchos buscan. Ya no quién me la hizo, sino quién. Me la paga. Él me la paga. Mire, estos, estos tremendos, estos tremendos, les quitaron a sus esposas. ¿Quiénes? ¿David? ¿Quién se los quitó? ¿Se acuerdan de la lectura? ¿Los del pueblo cómo se llamaban? Amalek. Ellos. ¿Sí? Entonces, con quien se tendrían que haberles quitado es ir y perseguir a los de Amalek. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero qué dijeron? Yo no estoy viendo quién me la hizo, sino ahora quién me la pague. Y ahí estoy viendo a ese muchachito. Ahora ahí está el Davidillo Solillo. Y vamos a apedrearlo. ¿Por qué este? Y empieza y toda una serie de cosas. ¿Verdad? Pero no, hermanos. No es, no es así. No es, me desquito. Mire, David buscó a Dios para dos cosas. Las mismas dos cosas que usted y yo tenemos que buscar a Dios en medio de la crisis. Verso 6, ayúdenme a leer el versículo 6. Y David se buscó mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Fuerte. Mas David se fortaleció en llevar su Dios. Ahí está. Venme de la crisis, ya le dije, puede, se va de llorar. Pero eso le tiene que llevar a buscar a Dios. ¿Para qué? Le dije dos cosas. Lo primero, ¿para qué? Ahí está. Para fortalecerse. Usted necesita fortalecerse. ¿Por qué? Porque viene esa crisis económica, lo que sea, y usted, mire, no puede. Va a buscar quién se la paga. Y va a andar enojado y va a andar todo triste, todo angustiado en el alma. Porque así andaban estos, ¿verdad? Estaban angustiados en el alma y todos tristes, todos riendo con quién esto, con quién aquello, ¿verdad? Me desquito y hago. Pero, mire, necesita buscar a Dios primero para fortalecer su alma, su espíritu. Ahí es donde va a agarrar fuerza usted. No va a agarrar fuerza en otra cosa. No va a agarrar fuerza en su carácter. No, es que yo soy acá bien. Y, verdad, ahí nadie se mete conmigo y van a ver. No. Donde va a agarrar fuerza es en Dios, hermano. ¿Sí? Lo segundo, no nada más se acercó a Dios para que se fortaleciera. Ok, estoy en esta situación difícil y necesito agarrar fortaleza para enfrentar esta crisis. Pero, número dos, versículo ocho. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿podré, perseguiré, perdón, a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Dos cosas por las cuales buscar a Dios. Para fortalecerse. Y, número dos, para tener dirección. Para eso lo buscó David. ¿Qué hago? ¿Los percibo? ¿No los percibo? ¿Qué hago? Y, mire, Dios le dio la dirección. ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto. Y lo hizo. Pero se da cuenta. Busque a Dios. ¿Para qué? Fortalecerse y que le dé la pauta. ¿Cómo le hago con esta situación? ¿Verdad? Y, a ver, ¿quién más le va a dar un buen consejo? Hay gente que busca que el psicólogo, que esto, que el otro, lo peor que puede hacer, ve a la comadre. ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo ve? Y, no, pues, andan haciendo cada cosa y al rato el problema todavía más grande. ¿Por qué? Porque no fueron a buscar a Dios, la dirección de Dios. ¿Sí? Por eso es necesario, hermanos, buscar, buscar a Dios. Más que nunca. Siempre necesitamos buscar a Dios. Pero, en medio de la crisis, más que nunca, busque a Dios. Para fortalecerse y para tener la dirección. Número tres. Con esto terminamos. Número tres. En medio de la crisis, ¿qué hacen? Ya dijimos. Llore. ¿Se va a llorar? Pero busque a Dios. Y, mire, tiene un propósito esto. Tiene un propósito. Apúntele. Cuando viene la crisis, es un tiempo para crecer. Amén. Para llorar. Amén. ¿Sí? No es, el Señor no permite que le venga a usted esa crisis, nomás porque lo quería haber sufrido. No. Lo hace para que usted crezca. ¿Sí? Cuando David, mire, nosotros vamos a encontrar que David fue, ¿verdad? Enseguida. Estábamos leyendo que lo consultó, ¿verdad? En el verso ocho, ¿verdad? En el versículo nueve dice que partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Se quedaron allí doscientos hombres que se cansaron. Usted puede leer toda la historia, ¿verdad? En casa con calma. Pero, ¿qué pasó? Eh, vámonos, vamos a alcanzarlos, vamos a recuperar todos. Fíjense, era un líder, ¿verdad? Y cuando hablaban de apedrearlo, dijo, antes de que me estén apedreando, vamos a hacer, a recuperar a tu familia. Vamos. Y fueron. Entonces ahí iban todos, pero ya venían cansados. Acuérdense que venían de camino de tres días. Ellos esperaban llegar, estar con su familia, comer, descansar, ¿verdad? Y se encontraron con que no había nada. Y todavía se pusieron a llorar, se cansaron más. Y así, ¡órale, vamos! Y fueron y se cansaron doscientos hombres en el torrente del sur. Ahí se quedaron estos doscientos hombres. Pero la Biblia dice que David, entonces, llegó y los sorprendió al campamento. Estaban todos ahí desparramados, descansando. Y llegó y, ¡órale, arrasó con todos David! Porque Dios les fortaleció. Amén. Y les dio la victoria. Y ganaron el botín, recuperaron el botín y venían de regreso. Y ya cuando venían de regreso, entonces se encontraron con estos doscientos hombres que se habían quedado ahí. Pero, ¿sabe? ¿Sabe? En el versículo veintidós nos dice que algunos de los que andaban ahí, y los llaman a la Biblia como los perversos, no querían compartir el botín. Mire, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno tome a su mujer y sus hijos, y que los tomen, ¿y qué? Se vayan. Y que se vayan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a mí me costó. No, tú te cansaste y te quedaste, mira, denle su mujer, sus hijos y vámonos, que se vayan ya, ¿sí? Pero, hermanos, traían un botín grande, traían un botín. Dios les dio bendición en ese momento que pensaban que era triste, de crisis. Después de la crisis, hermanos, ahí viene la bendición. Aguante ahí. Pero mire, había algunos que decían, ¿verdad? No, 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 nosotros no les den. Denle su mujer, sus hijos y órale, que se nos vayan. ¿Para qué los queremos? ¿Sí? Pero mire, ¿qué le estoy diciendo? Cuando viene la crisis, es un tiempo de madurar, es un tiempo de crecer. David dijo en el versículo 23 y 24, note a David, el ejemplo que estamos viendo es el de David, hermanos. Él también lloró, pero él buscó a Dios, pero él mostró que en las crisis que él ya había vivido antes y la de ahora, le había dado la madurez necesaria para ser el rey de Israel. Amén. Mire lo que dijo él. Ahí vemos el corazón del rey. Y David dijo, Dios nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? ¿Por qué? Miren lo que dijo él. Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará, ¿qué cosa? Parte igual. Parte igual. ¿Sí? Los que van y los que se quedan, ¿verdad? Con el bagaje, con todo esto, los que se quedan cuidando, van a recibir lo mismo. ¿Por qué? Porque todos somos un mismo pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué había aquí ya? Discordias entre unos perversos y malos. Pero mire, las crisis que había vivido David te ayudaron a madurar y a saber decidir en ese momento. ¿Se dan cuenta? Las crisis no son un más de balde, sino que le van a ayudar a usted y a mí a madurar y crecer. Y ya no actuar de una forma vengativa, rencorosa, envidiosa, codiciosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las crisis tienen un propósito. Que a usted y a mí nos ayuden a crecer. Tenga eso en mente. ¿Qué hago en medio de la crisis? Lloro, sí. Me duele esto. Lloro. Pero eso significa que no puedo, que me veo rebasado y necesito más buscar a Dios para fortalecerme. Para que me guíe como salgo de esta situación. Él le da la victoria. Pero cuando le dé la victoria, usted deberá de haber crecido, hermanos. David estaba ya listo para gobernar. Mire, las experiencias difíciles nos ayudan a crecer esas crisis. Uno cuando de niño aprendía más cuando uno se caía y se raspaba y le dolía, que cuando nos decían, no pases, no pises ahí porque estás malo y te caes. ¿Sí o no? Uno aprende más hasta que ¡pum! Da la azotón. Entonces aprende. ¿Se da cuenta? La derrota aprende en el dolor, en la crisis. Así crecemos, hermanos. Concluimos con esto, ¿verdad? Vimos este pasaje. Cuando a mí le vino crisis, muchas, hermanos. No es la única. Pero a su vida le han venido y le van a seguir viniendo. Y yo no sé si ahorita esté en una de ellas. Pero acuérdese, cuando viene la crisis, no es un tiempo de derrota. Para el cristiano, la crisis no es derrota ni renuncia. Es un tiempo que se va a la llorar. Somos humanos. Es un tiempo para buscar a Dios. Y es un tiempo, hermano, para... Para crecer. Amén, hermanos. Amén. Amén. Amén.